Y al menos seis sujetos fueron detenidos en un operativo realizado por el Departamento de Investigaciones de la Delegación de Ciudad Delgado. La policía y los invitados eran buscados por diferentes delitos, entre estos homicidio y hurto. Las primeras tres órdenes de captura se hicieron efectivas en los condominios Atlanta de Mexicanos, donde se detuvo a dos menores de edad y a Wilson Alonso Hernández Ortiz, acusados por homicidios. ¡Alegué! ¡Llénase! ¡Llénase! Durante los finales del año pasado y principios de este año, están involucrados en este tipo de delitos de homicidio, así como también otros ataques que se le han realizado a compañeros miembros de la institución al ingresar a hacer el patrullaje rutinario en la zona. Por el mismo delito fue detenido Leonel Caravante Rosales, de 20 años, a quien también se responsabiliza del desplazamiento forzado de decenas de familias de la Colonia San Roque. Esta detención sigue en flagrancia. A este sujeto se le encontró una pistola marca Jericó, calibre 9 milímetros. Él prácticamente está siendo reclamado por dos juzgados por los delitos de homicidio. Moisés Antonio Figueroa Herrera, de 41 años, es otra captura en este operativo. Y en la Fiscalía también, como parte de las actividades que se han realizado en este marco de la Orden de Operaciones 10.0, quien está detenido por el delito de hurto de vehículo automotor. Además, fue detenida Janet Méndez Peraza por los delitos de apropiación y retención indebida en perjuicio de una empresa privada. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.